¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le ofreció a la chica y a su hermana Sandra Regueiro la popular beca artística en México. Un año atrás, la chilena Edith Zulliga había ingresado a su hermana Tamara. En 96, tocó el turno a Katia de la Cuesta, quien reclutó a Carla. Nacida el 10 de noviembre de 1976... En realidad, mi hija siempre ha estado muy bien. Muy bien tratada, muy bien cuidada. Ella fue muy chiquita, se fue de 13 años. Y yo siempre estoy en constante comunicación con ella. Y muchas veces fui con ella. Cada vez que... Pues como viajaba mucho dentro de la República, cada vez que se podía, me iba con ella a las presentaciones. Y yo siempre vi todo normal. Felices porque ella siempre viene muy contenta. Y yo nunca la hemos visto mal tratada. Jamás, jamás. Para mí esta señora se me hace indignante porque se burló de todos. Se burló de toda la sociedad. Ella me llevó al matadero. Si tú me llegas a ver, Gloria, tú sabes perfectamente. Tú me pegaste. O sea, tú ponías los castigos. Cien azotes. O qué no debe hacer. ¿Sí? Lo sabes y lo sabes. O sea, tú ponías los castigos. Gloria de los Ángeles, de Miguel Ruiz, no es penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores y rapto. Por tanto, se va a tener a su abuso contra la inmediata libertad. Marlene Leticia Calderón de Rá. Hoy día, muchos años después, Marlene Calderón decide hablar. Pero no nada más hablar, sino que decide demandar a Gloria Trevi porque originalmente fue contratada como corista y nunca le pagaron. Marlene Calderón fue reclutada por Gloria a los 13 años de edad. Ella me llevó al matadero. Si tú me llegas a ver, Gloria, tú sabes perfectamente. Por la chica que fue reclutada a los 13 años por Gloria en Los Mochis, Sinaloa, y exige la compensación que nunca recibió como corista de Trevi. Esta es una mentira más de televisión azteca, ya que fue Aline Hernández quien reclutó a Marlene Calderón a los 13 años en Los Mochis, tal como lo describe Aline en el libro La Gloria por el Infierno. Así que fue Aline y no Gloria Trevi quien llevó a Marlene al grupo. Yo decía, bueno, yo ya llego a México y ya no regreso. O sea, yo no iba a cuidar a Karina. O sea, yo nomás dije, pues bueno, yo la acompaño, pues nos vamos juntas. Así fue, porque pues ni la debía ni la temía. Marlene Calderón ha dicho que solamente venía acompañando a Karina Ayapor aquel 17 de diciembre de 1999 cuando la detuvieron en la Ciudad de México, pero que no venía a vigilarla. Esto no coincide con las declaraciones de Karina Ayapor, quien en su libro Revelaciones aseguró que Marlene Calderón venía vigilándola. ¿Qué pasa aquí? Las declaraciones no coinciden, como nunca han coincidido y siempre se han contradicho en las cosas que dicen, tanto en sus libros como en las entrevistas y en las declaraciones ante el juez. ¿Qué pensará entonces Karina Ayapor de lo que está declarando Marlene? Me cobraron un millón ciento cincuenta mil pesos para salir cuando esas delincuentes, ¿no? Y todavía salieron con casi con honores, o sea, mención honorífica, ¿no? Pero, o sea, no, 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 no entiendo. A mí me pusieron eso para salir y a ellas no. Si Marlene Calderón está molesta porque ella pagó fianza y Gloria no, entonces, ¿por qué no se enoja ya que Katia de la Cuesta, quien también estuvo en prisión, no pagó absolutamente nada para salir libre? Por daño moral y la reparación del mismo, Marlene Calderón demandó en dos mil ocho al gobierno de Chihuahua por dieciséis millones de pesos. A esta demanda se ha agregado otra en la que Calderón exige a Trevi el pago retroactivo de su sueldo como corista, además de la liquidación de los gastos que realizó durante su parto y que están consignados en la vigencia de su contrato laboral. Sí, porque como todavía no se desprendía el contrato, o sea, pues, hasta la fecha, ¿verdad? Este, pues, es como si fuera del tiempo que estuve trabajando. A mí como cualquier trabajadora, o sea, que debe tener un seguro. ¿Cuánto costó tu cuarto? Ay, creo que como sesenta mil pesos. Es lógica la demanda que Marlene está interponiendo contra el estado de Chihuahua, ya que le hicieron pagar una fianza de un millón ciento cuarenta y nueve mil pesos para garantizar el tratamiento psicológico de Karina Ayapur. Pero la demanda laboral contra Gloria Trevi no va a proceder, ya que Gloria no se encargaba de contratar al personal. Eso lo hacía Conexiones Americanas, empresa que quedó en manos de Carla de la Cuesta. Así que si Marlene tiene que demandar a alguien, que sea a Carla y no a Gloria. Después de permanecer durante ocho meses en prisión, Marlene Calderón fue liberada el 22 de agosto del año 2000. Casi dos años después, en junio del 2002, contrajo matrimonio con Juan Medina Flores. Entonces, ¿qué? ¿Marlene pretende que Gloria también le pague esa boda? ¿Que le pague por el nacimiento de su segundo hijo? ¿Qué es lo que quiere realmente Marlene? ¿Por qué hasta ahora se acordó de todo lo que supuestamente sufrió, si todavía el año pasado le pidió de nuevo trabajo a Gloria? ¿O eso ya lo olvidó? ¿Puede ser posible que Marlene estuviera dos meses y medio encerrada sin comer? En los reportajes de Azteca se habla de un enclaustramiento, como si durante los años que estuvo en el grupo viviera encerrada. Pero Marlene fue corista de Gloria muchos años, con micrófono abierto para pedir ayuda. Estuvo cuatro meses en XC Tour Remix, participó en la película Zapatos Viejos y en la Papá Sin Katsuk. En programas de televisión siempre rodeada de mucha gente, así que si no se fue del grupo, fue porque no quiso, ya que sí tuvo la oportunidad para irse. El caso duró siete años, fueron juzgados y solamente fueron calificados como faltos de pruebas, pero no inocentes. Gloria de los Ángeles, que venga Luis, no es generalmente responsable, es generalmente responsable, es generalmente responsable, es generalmente responsable, es generalmente responsable. Si el juez declara que no es penalmente responsable, significa que es inocente. Gloria Trevi ha sido la única en haber retomado su carrera. Haber olvidado un caso que a una década sus protagonistas reviven. Creo que sí es muy importante, si algo tenemos malo los mexicanos, y estamos incluidos nosotros, es que tenemos muy mala memoria y por eso hemos tenido esa calidad de gobernantes, por eso hemos tenido todas las cosas que nos pasan. No podemos olvidar un caso como el caso de Gloria Trevi. ¿Acaso Patricia Chapojo y Televisión Azteca pensaban que en esta ocasión Gloria Trevi se iba a dejar? ¿Que iba a permitir que pisotearan su nombre y mancharan su imagen? No. Gloria Trevi está trabajando, triunfando de nuevo, arriba, muy por encima de ellos, con conciertos llenos, presentaciones exitosas, discos de oro, con el amor de sus hijos, el amor de su familia, el amor de su público, el apoyo incondicional de sus fans. ¿Y dónde está Patricia Chapojo si no es sentada en un sillón tratando de ganarse la vida, hablando mal de los artistas y destilando veneno? ¿Qué es de Televisión Azteca? ¿Qué sería de ellos si durante todos estos años no hubieran hablado del artista más importante que ha dado México? Ella les ha dado los millones y el rating que con sus artistas y con sus programas mediocres no hubieran podido conseguir. Patricia Chapojo y Televisión Azteca, sépanse que los mexicanos sí tenemos memoria y no olvidamos las porquerías y mentiras que han dicho durante tantos años para tratar de destruir a una de las artistas más importantes y queridas de México. No lo vamos a permitir. Gloria Trevi no está sola, cuenta con el apoyo de miles, así que ustedes no van a poder destruirla. No, mientras estemos nosotros para defenderla. Gracias. Aline Hernández fue quien detonó la punta del iceberg en 1998 con su libro La Gloria por el Infierno. El libro La Gloria por el Infierno fue escrito por Rubén Aviña en base a los testimonios de Aline. Casualmente, Patricia Chapojo participó en el epílogo del libro. Televisión Azteca, en los especiales que recién transmitió, mencionó los libros que se habían escrito sobre el caso, pero no hablaron del libro de Claudia de Icaza, Amarga Seducción, el cual trataba de la investigación que Claudia realizó y donde hacía mención a las mentiras y contradicciones de las supuestas víctimas, mostrando incluso pruebas, pero eso no le convenía a TV Azteca. Televisión Azteca, desde el principio, tuvo un interés particular en darle cobertura y difusión a la historia de Aline Hernández, más allá que querer buscar justicia para las supuestas víctimas. Si no habían podido contratar a Gloria por las buenas, entonces utilizarían su imagen por las malas, desprestigiándola y a su vez obteniendo millones de dólares generados por el morbo creado en sus programas. Al inicio, en las investigaciones de El Ojo del Huracán, mencionaron dos videos que según probaba la complicidad de Gloria. Número 1. El video de Aline el día en que se casó con Andrade, más allá de hacer referencia a la presencia de Gloria, pues Aline era su corista. Demuestra que la familia de Aline estuvo de acuerdo en ese matrimonio y apoyó la decisión de su hija, y si ellos no hubieran querido, no se casa, punto. Número 2. El otro video en el que aparece Gloria en un evento familiar en casa de Aline, demuestra que Aline sí tenía amigas, se ve contenta, feliz y muy sonriente, festejando su cumpleaños, pues vivía en casa de sus padres. Esto es contrario a sus primeras declaraciones donde dijo que no podía socializar con nadie. El programa da a entender que Gloria iba vigilándola, pero Gloria en el video hace referencia a la invitación que le hizo la familia y Gloria asistió por cortesía. El libro de Aline salió a la venta el 15 de abril de 1998, pero para darle credibilidad al libro presentó una demanda por violación donde ponía a Gloria como testigo, demanda que le interpuso el 14 de abril, es decir, un día antes de que saliera el libro a la venta, lo cual indica que fue algo que se les ocurrió de última hora, solo para hacer creíble su historia, lo cual solo trascendió porque utilizó el nombre de Gloria Trevi. Aline siempre sostuvo que podría enfrentarse a quien fuera ya que estaba hablando con la verdad, pero cuando en un programa de televisión hacen un enlace entre ella y Claudia de casa, Aline prefirió irse antes de ser siquiera cuestionada por la periodista, no que estaba preparada para lo que fuera. Con respecto al libro que escribió Aline, La gloria por el infierno, yo te podría decir que yo escribí una nota de autor. Oye Aline, Aline, no te vayas, espérame, Aline. Perdón, que hablas, que me está levantando Aline. Pues que se levante. Bueno, Aline, Aline, espérate tantito, yo creo que no es la manera de que te retires así, digo, si vamos a platicar, vamos a poner las cosas en claro, ¿no? Bueno, en vista de que Aline no quiere saber nada. Televisión Azteca desde el principio tuvo un interés particular en darle cobertura y difusión a la historia de Aline Hernández, pero Azteca, en otro caso judicial, no actuó de la misma manera. El 7 de junio de 1999, el conductor de televisión Francisco Stanley fue asesinado a las afueras de un restaurante y el periodista Jorge Gil, quien lo acompañaba, resultó herido. Uno de los principales sospechosos fue el actor Mario Besares. En las investigaciones se descubrió que tanto Stanley como Besares consumían droga, pero Azteca trató de defender a Besares, quien pertenecía a la empresa, ya que esto representaba un golpe a su campaña Vive sin drogas. Aun cuando el periodista Jorge Gil escribió un libro donde dejaba entrever que Besares tenía responsabilidad en lo ocurrido, Azteca no le dio difusión. Y aun cuando Besares sale de prisión después de un año y medio, Azteca lo apoya y le da un programa de televisión sin importarles que gran parte del público lo creyera culpable. Entonces si a Besares le dieron la oportunidad de rehacer su vida y su carrera, ¿por qué a Gloria no? Después de la liberación de Gloria, Patricia Chapoy y Televisión Azteca tomaron la actitud de ignorar el trabajo de Gloria. No mencionaban sus conciertos, sus presentaciones, sus discos y demás. Era como si no existiera para ellos. Pero desde principios del 2008, Azteca transmite en algunos programas los videos de Gloria ya que su éxito es innegable. E incluso tocan sus canciones como se ve en este video donde los conductores de Ventaneando América cantan 5 minutos. Estamos encantados de la vida porque es el lugar más maravilloso e inspirador para hacer un programa de televisión. Y además ya se nos quitó el calor porque se ha soltado un ventarrón. Exacto. Amigos de Azteca América. El 28 de diciembre pasado se canceló en Acapulco un concierto que Gloria ofrecería en el puerto. La nota salió en varios medios y obviamente Azteca no iba a perder la oportunidad de mencionarlo. Como siempre, en sus programas hicieron suposiciones y comentarios negativos. Pero una persona que organizó este evento me platicó que no, que Gloria Trevi no vendió bolets. Como que... Que no llenó el lugar en la cuarta parte. Al contrario. Cancelaron por eso. Y tuvieron que cancelar por costo el show. Claro. Entonces que no llenó Gloria Trevi. Yo hubiera creído que tendría el poder de convocatoria para llenar en Acapulco en esta fecha. Pues sí. Yo también, pero igual y fue mala publicidad, igual y fue que la gente estaba en sus vacaciones y en sus fiestas y no le interesaba ver a Gloria Trevi. Vaya usted a saber qué sucedió, pero Gloria Trevi no llenó. Bueno, ¿a ti te interesa mucho ir a ver a Gloria Trevi? No. Yo después de todo el franquintín que tuvo en la vida... Claro. Realmente... Pero ahorita como que agarró un resurgimiento en su carrera, ¿no? Segundo, esta canción de 5 minutos y la de... Se le da bien. ¿Quién sabe? Pero cuando Gloria se presentó en enero en Acapulco con más de 15.000 personas acompañándola, Ventaneando no mencionó absolutamente nada sobre el tema, dejando en claro la parcialidad que siempre han manejado con respecto a ella. Si algo aportó Televisión Azteca, y en especial Ventaneando, a los programas de espectáculos, fue la forma en la que los reporteros acosaban a los artistas. Un ejemplo es Laura Suárez. Gloria, Gloria, ¿a qué se debe tu visita? ¿Ya te vas a defender jurídicamente? Gloria, ¿ya te vas a defender jurídicamente? Vuelta la suelta en la mano. ¡No me pegues mi micrófono! ¡No me pegues! ¡Ya es la segunda vez que me has pegado! ¿Sí? ¿Deja la paz? Sí, Gloria, por favor. Gloria, quiere decir que todos los testimonios que han salido en Televisión Azteca, tú los confirmas como verdaderos. Gloria, por favor. No te dejas de acosar, Gloria. Yo estaba con todo. Gloria, por favor. Te da rica nada más. El 22 de septiembre, un día después de la liberación de Gloria Trevi, Marlene Calderón y María Requenel Portillo, en una entrevista, le deseaban lo mejor a Gloria, ya que era inocente. Pero ahora, eso creo que se les ha olvidado. Marlene, ¿y tú? Lo mismo, Mari, tú sabes que te quiero. Ayer, cuando nos dieron la resolución, te di un buen apretón de manos, de mucha amistad, deseándote lo mejor, y sobre todo, con muchísimo, muchísimo corazón, este, te lo mereces, qué bueno que ya saliste. Tú sabes que dentro de mi corazón, así como a Gloria les deseo lo mejor, hagan su vida, vivan lo que no pudieron vivir en muchísisísimos años, les deseo lo mejor, adelante, a ti y a toda tu familia, que Dios las bendiga. Ahora resulta que al circo creado por Televisión Azteca, se suma un exabogado de Gloria. Gloria no ha medido las consecuencias, Gloria no ha valorado lo que yo le di, la libertad. Gloria está poniendo en serio predicamento su libertad. Pero, ¿en qué ha trascedido la ley Gloria para poner en riesgo su libertad? Ella está trabajando. Y por si a alguien no le había quedado claro, en febrero del 2007, Gloria Trevi fue absuelta en segunda instancia a la apelación presentada por la familia Ayapur. La resolución del magistrado quedó en los siguientes términos. Se resuelve. Primero, se confirma la sentencia apelada. Segundo, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Requenel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Herat, no son penalmente responsables del delito de rapto cometido en prejuicio de Karina Alejandra Ayapur Gómez, por lo que se les absuelve de la acusación fiscal que por el delito se les formuló, quedando en consecuencia en absoluta libertad. En 1999, Alin se presentó en el programa de Paco Stanley, transmitido por TV Azteca, en el que declaró lo siguiente. Con esto haya deshecho ya su carrera, que haya terminado con su carrera, que el público la acepte igual que como lo aceptaba antes. No, yo creo que no, y además te voy a decir algo. Muchísimo antes de que saliera mi libro, Gloria ya tenía como un año fuera del medio artístico. Entonces, pues mira Paco, el que actúa bien, bien le va, y el que actúa mal, pues mal le va. Con el paso de los años, vemos dónde están las personas involucradas y vemos que efectivamente la ley del karma sí funciona. ¿Alguien se acuerda de Alin? No lo sé, pero eso sí, todos sabemos dónde está Gloria Trevi. Gracias.